Este podcast llega gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú, número 1 en Perú y 2 en Latinoamérica según el Ranking Mundial QS 2023. El terruqueo, un disparate peligroso. Sudaca, Perú. Buen periodismo. El terruqueo es sin duda un arma arrojadiza que la derecha gusta de emplear para descalificar la actuación política de la izquierda, más aún si se trata de convocatorias a protestas como la de este próximo 19 de julio. El propio premier Alberto Tarola ha aprovechado un audio de la camarada Vilma incitando a la violencia en dicha protesta para advertir que se viene una sonada y que el gobierno se prepara para enfrentarla con rigor. En verdad es una exageración ruin la que se hace. Sendero Luminoso no tiene capacidad política alguna de promover una movilización. A lo más que puede llegar es a enviar un audio a una radio regional inaparente y a tratar por esa vía de ganarse alguito de representación mediática delentada, en este caso, por sus propios adversarios. ¿Va a haber senderistas en la marcha? Sin duda. Algunos de los pocos que quedan saldrán a marchar. ¿El Movadez participará? Ya lo ha anunciado. Pero el Movadez ya no es el sendero luminoso terrorista que se invoca como demonio a exorcizar. No va por ahí el riesgo potencial de la llamada toma de Lima. El riesgo es que sea masiva, no parece que vaya a serlo, o que se desborde intencionadamente por grupos violentistas, que los hay sin necesidad de que sean senderistas, y que el gobierno se equivoque nuevamente en su estrategia represiva y se produzcan muertos que sirvan luego de combustible político de efectos impredecibles. El problema del terruqueo es que no es solo un embuste ideológico destinado a arrinconar e intimidar a la izquierda, la que tampoco se libra, por cierto, de semejantes excesos semánticos en sus ataques a la derecha, tildándola indiscriminadamente de fascista y genocida, sino que se traduce en planes operativos policiales que parten de esa premisa y, por ende, no desembocan en una actitud represiva inteligente, acomedida, restringida al Estado de Derecho, sino a una que se excede y genera las consecuencias vistas en las protestas de diciembre y enero. La izquierda no necesita ser terruqueada para merecer duros adjetivos por haber sido comparsa cómplice de un gobierno corrupto, mediocre y golpista como el de Pedro Castillo. La marcha convocada por ella debe ser repudiada por esa razón. No se le puede conceder un triunfo que le lave un rostro manchado indeleblemente. Este podcast llegó gracias a AFE, operador logístico líder en el mercado peruano que brinda servicios de almacenaje, transporte de carga, courier y cómics. Los puedes ubicar en www.afe.pe Este podcast llega gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú, número uno en Perú y dos en Latinoamérica según el Ranking Mundial QS 2023.